qué tal amigos cómo están sean bienvenidos al búnker de charly ábrego porque hoy tenemos un programón de verdad de verdad de los grandes grandes pero grandes porque me encontré me encontré o me encontró me encontró sí después de 25 o 30 años de no vernos era una niña ahorita se los voy a presentar era una amiga pues era una niñitita o sea tenía ahorita me estoy enterando que en aquel entonces tenía 12 años les vamos a platicar la historia porque anduvo con nosotros con los temerarios con bronco con los tigres con los mierda conoce la historia grupera de toda la vida o sea no estamos hablando con cualquier cosa que chula encontrarte muy bien lily lily palares 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 o payares y payares hija de la periodista lucilia de payares lucilia de payares lucilia de payares cotizadísima en ese entonces aquí tenemos fotos aquí tenemos todo todo sí y nos venimos a la cocina y voy a poner el cafecito te gusta el cafecito sí claro oye sinceramente eras la chava más deseada por los goperos cierto no mira nomás mírán más mírán más mírán más sí díganse o no digan todo mundo todo mundo te tiraba la onda todo el mundo pero mira era la más deseada porque era la que también siempre estaba con ustedes viajando y del tingo al tango sí sí esto es de acuerdo que con el paso de los años ya no sé si era tan deseada porque me fui volviendo amiga en específico de cantantes o de ciertos músicos de cada agrupación no sé si no sí no sé si eres deseada y era un secreto a voces porque te tiraba la onda todo el mundo tengo mis fans en diferentes agrupaciones en 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 ahora me estás diciendo me estás diciendo que cuando nosotros te tirábamos la onda o cuando yo te tiraba la onda tú tenías 12 años 12 años 11 años por ahí andábamos el problema el problema es que estaba muy crecida ya tenemos de todo un poco o sea no parecías de esa edad para nada aquí está la foto con los temerarios aquí está la foto con los temerarios digan ustedes si parecía de 11 12 años o sea no para nada porque eres porque fuiste muy desarrollada desde chiquita ya sí desde chiquita yo rápido yo creo que dejé de usar playera sí para pasar con el brasier nunca en mi vida es un corpiño así era nada no tenía nada estaba bajita de repente crecí todo empezó a salir y así me quedé ya tenía 11 años 11 años 11 años sí y siempre te lo pegaste a tu mamá porque fueron a todos los bailes a todos los bailes a giras entregas de premios reconocimientos lanzamientos ruedas de prensa y que les puedo yo platicar de los mejores años de mi vida viajando con estos señorones pasándola increíble porque además me volví estás de acuerdo en la mascotita yo digo la mascotita la mascotita la mascotita pero qué mascotita de los gruperos miren nomás miren nomás ay sí oye a ver gustavo quería contigo o no quería contigo algo así no hasta te la firmó dice para ti mi recuerdo ok y afecto gustavo ángel el 17 de junio del 91 17 de junio no se se alcanza a ver pero ahí está 17 de junio a ver fuiste novia de gustavo o no no por qué pues porque estaba muy chiquita y estaba como en otra una yo empezaba ahí como en los escenarios ya tenía la cosquilla porque desde los 3 años empecé a estudiar danza clásica y arte contemporáneo y siempre estaba con el rollo de yo quiero estar en el escenario quiero yo tener mi show y quiero bailar también entonces no no estaba y además por la diferencia de edades porque yo tenía un buen físico si no o un físico ya de una chava de qué te gusta de 20 de 20 de 18 20 años estaba bien moquito ahorita casi tiene 50 como yo pero eso no se dice ay perdón ay perdón ay perdón ay perdón es una mentira ay perdón o sea o sea choquen choquen no es cierto ahora sí vamos a decir éramos los más chiquitos tú y yo de todos los grupos claro que tú eres artista ¿no? pero éramos los más chiquitos pero este señor siempre tuvo unos años más que yo también estaba bebé sí también tenía 16, 17 años pero yo te tiraba la onda y nunca quisiste conmigo sinceramente no si tú no me tiraba la onda confiesa diles que me hacías pues te pegaba chicles en el pelo y luego Adolfo yo llorando y Adolfo bien preocupado aceite menen hay que conseguir aceite menen Adolfo y Gustavo aceite menen y órale con aceite menen ahí me va a pasar a las olas y mi peine quitándome los chicles oye pero bueno a ver ¿por qué no fuiste novio de Gustavo? si él te tiraba la onda y a ti también te gustaba sinceramente ¿o no? yo creo que les tenía más admiración del poder de convocatoria que tenían porque era maravilloso la verdad mira todos sabemos que en esa época tigres, buquis, temerarios y bronco eran los más fuertes ¿estás de acuerdo que tú que viste esa época ha sido lo único más importante que ha tenido México? claro que sí definitivamente no hay nada no hay nada no hay nada cercano a eso no nada porque lo que ahora dicen la madre de todas las bandas con todo respeto porque también son mis amigos el recodo pero la verdad es que en esa época no pegaban no brillaban y no vendían no convocaban lo que ustedes convocaban y yo me atrevería a decir que los que más convocaban quizás en muchas más épocas que otras bandas habrán sido temerarios y buquis ¿por qué convocaban? yo vi en California en Los Ángeles en el Salón Rionilo de Guadalajara aquí en todo lo que era la colindancia de Estado de México en Zacapu en Michoacán en Guerrero en Acapulco en Acapulco imagínate oye a ver ya agarraste monte como las chivas y tú me enseñaste una cosa que hay que culminar los temas ¿cierto? exacto sí muy cierto entonces ¿nunca fuiste novia de Gustavo? no ¿te gustaba? hasta ahí nada más hasta ahí nada más sí él te tiraba la onda muy cabrón algo así ¿Adolfo? oh no Adolfo era tremendo también te tiraba oye eras una chamaca mira nada más no sí no y es que Adolfo oye modelo ¿a quién modelabas para quién? para Kodak para Kodak para Kodak y Adolfo también te tiraba la onda sí no bueno para Adolfo le tiraba la onda a todo el mundo ¿no? pero sí también ¿cómo? ¿qué me puedes contar de Gustavo? ¿cómo era Gustavo? Gustavo Ángel yo no sé ahora porque ya tenemos unos años que no nos vemos pero muy alivianado no en aquel de dos hablamos de aquel de dos no muy tranquilo ya sabemos que el tremendo este el galán el conquistador Adolfo por excelencia Adolfo 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 por excelencia sí Adolfo por excelencia y Gustavo como era tranquilo tranquilo tenía más poder de convocatoria que Adolfo que yo creo que era lo que más o menos lo quería más la gente lo que me estás tratando de decir es que quería más la gente a Gustavo que Adolfo ah claro ok indudablemente ok no andaba Priscila no existía Priscila en ese entonces no para nada Priscila era yo creo que Priscila todavía no había empezado o sí no no sé Priscila todavía no había empezado sí por favor va no todavía no había empezado andaba con el papá ¿no? con Tirso Tirso Don Tirso Paez era cantante o no sé sinceramente yo no sé si todavía sigue yo creo que sí por allá de andar Priscila claro adelante por favor sí gracias oye entonces pues era la chica que le tiraba la 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 Mario no te tiraba la onda Mario ¿cómo era Mario? también era tremendo pero no no éramos más amigos porque Mario tú y yo era la onda de no son de ule son de ule ¿te acuerdas? que no eran de ule son de ule son de ule oye ¿qué talla era? hace 11 años era una talla no sé grandísima ¿no? pues ya era 30 imagínate que nunca tuve cuerpo de chavita o sea o era muy niñita y crecí y era una adolescente aunque era una chavita pero ya tenía cuerpo de adolescente ¿y por qué tu mamá te llevaba a ese peligro de los bailes? ay pero era padrísimo padrísimo a ver no se va a volver a repetir esa época comparada con lo que hay hoy en día en cuanto a los bailes de banda no ya no son lo mismo no porque antes imagínate antes eran los mismos periodistas y entre el grupo de periodistas se dividían los periodistas tranquilos y los reventados que ya se echaban su cigarrito y la copita y todo entre todos ellos se cuidaban luego los equipos de seguridad es que era grupo lobo a grupo lobo claro y nosotros ya también con el tiempo conocíamos al dueño al director al que hacía la logística y a todos los chicos de grupo lobo y entonces siempre estaban con ellos y los veías con un grupo y los veías con otro grupo y con otro grupo pero ya era como una hermandad al grado de que de repente alguien de ellos quería quiero comer yo voy que me acompañe alguien de grupo lobo oye que quiero unos tamales oye que se me antojó un champurrado nunca se van a olvidar los champurrados de José Luis Ayala como los champurrados de Fernando que siempre andaba uno ahí en el baile de si yo voy y se los traíamos ya teníamos un equipo de seguridad que éramos todos como hermanos y te voy a decir algo yo me acuerdo que entrábamos a la taquilla cuando no viajábamos con ustedes nos quedábamos de ver en algún lado en Chico Nautla en el Ajusco en Milpa Alta en tantos lugares tú viajaste en el autobús de los temerarios siempre o sea tú también nos veías cambiarnos y todo todo dormíamos todos juntos tu cabecita todavía no traía telarañas todavía no verdad no eras una niña si claro estaba bien chiquita bien crecidota pero eras una niña si claro pero te acuerdas que todos a ver para redondear el teléfono de Gustavo Adolfo entonces nunca hubo nada siendo necesito que me diga la verdad no nunca le diste nada 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 ni besito ni nada además te voy a decir algo Gustavo que tenía tanto pegue con las chicas en el fondo era un chico tímido tú lo sabes no yo no lo sé yo no sé nada de esto pues yo qué era tímido era tímido era tímido y era tranquilo bueno entonces Mario Alberto era un desmadre no si claro y y tú hombre le has yo cómo era también tremendo en qué aspecto en qué aspecto yo era tremendo bueno siempre fue ese desmadre siempre muy risueño a morir ¿no? sí y como eras el más chiquito también eras como de los más consentidos sí ¿no crees? no sé y tenía de chicas quiero que sepan que cuando se bajaba al escenario ya casi casi tenían así como mil dos mil chicas por persona wow sí qué tiempo éramos mujeriegos pues tú nos viste éramos mujeriegos sí un poco ¿no? no sé yo no sé yo no me acuerdo yo digo que Adolfo era el más tremendo de todos ¿sí? sí oye que Adolfo Adolfo anduvo con todas las artistas pero agarró agarró viejas también en unos bailes ¿a poco sí? pero sí él andaba con pura artista ajá sí ajá ahora le dicen el señor de los cielos ¿ah sí? ¿por qué? pues porque es el señor intocable ya no pero eso está no nomás eso locamente pero no para nada Adolfo es de pie plano ¿por qué? porque pisa de todo entonces sí andaba con las en los bailes también agarró con todas las chicas con las fans con las admiradoras ¿no? bueno y además como yo era la mascotita subía y bajaba de un lado del escenario del otro me iba con la seguridad iba a comprar chuchulucos que el tamal que no sé qué y siempre agarraba a uno en la movida Adolfo atrás del camper a un lado del camper atrás del escenario abajo del escenario oye a ti te tocó vivir la época del noviazgo de Adolfo Ángel con Liliana Elizalde ¿te tocó? que posteriormente muere ella en un accidente no sé si en División o en Tralpan con José Manuel Figaro así es ellos Liliana Elizalde eran novia de Adolfo sí claro novio formal novio formal claro novio formal sí claro hasta donde yo recuerdo ella estaba en una estación de radio en Los Ángeles en Los Ángeles ahí se conocieron en una entrevista que ella les hizo fue el flechazo y empezó a viajar con Adolfo que fue cuando Adolfo ya no estaba en el camión con los temerarios y entonces empezó a viajar aparte en su camper ahí fue el rollo ¿te acuerdas que traía un moro home un moro home un moro home claro que sí aparte sí 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 con su cama y todo claro bañito y todo sí 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 primero trajo el moro home que después se lo vendió Manuel Huerta el representante ay imagínate ay el buen Manuel sí tipazo sí no Manuel una de las personas que nos ayudó tipazo lo quiero mucho yo tengo años de no verlo pero le mando un abrazo con todo el cariño del mundo ay sí yo también muchos abrazos y besos fraternales muy muy dedicado al trabajo y muy entregado fíjate que es poca la gente la que se pone la camiseta pero con ustedes siempre estaba al cielo sí 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 la verdad sí 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 entonces Lidia en el ensalde era novia de Adolfo de Adolfo oficial 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 la respetaba o sea había cariño o no pues sí yo creo que sí había cariño de parte de ella él sí de parte de ella de parte de ella de ella a él yo creo que sí y él porque no Adolfo andaba con Liliana y con un montón de chicas al mismo tiempo ¿no? realmente sí Liliana por más que hacía de agradarle y el glamour y el vestidito y todo y tú sabes que los bailes en esa época pues era muy complicado porque luego llovía y se hacían los lodazales y aquella siempre andaba con tacón vestidito y impecable pero Adolfo pues andaba con todas y con nadie a ver Liliana Lizalde se vino era locutora en Estados Unidos se vino a México empezó a trabajar aquí en la radio en México así es no recuerdo si en la que buena sí y se empezó a meter a furia a furia musical a la revista furia así es trabajó en furia un tiempo claro trabajó en furia y después cuando ya estaba aliada con Blanquita Martínez la chicuela sí que también ahí empezó en furia musical ya también hacían los eventos en el gran fórum te acuerdas claro ahí estaba Lilian como no oye y entonces tocando porque tenemos muchas cosas que platicar tenemos que ir muchísimo son más de 20 años de experiencias de anécdotas de fotografías de viajes de recuerdos de giras de entregas de premios de todo de todo de todo entonces tú conociste los inicios de Blanquita Martínez claro era Blanquita Martínez la jefa de furia en aquel entonces así empezó no ella empezó con Bronco con Bronco con Bronco ¿qué hacía con Bronco? sí no ella trabajaba en Monterrey para otra otro medio de comunicación impreso también y llegó a trabajar con Bronco igual que Perlita no me acuerdo si era Perla Matías dices que no te acuerdas una chica rubia de ojo verde no 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 me acuerdo por ahí la gente se va a acordar de ella sí y empezó a trabajar con Bronco ¿qué hacía con Blanca Martínez ¿qué hacía con Bronco? relaciones públicas relaciones públicas ok porque Blanca Martínez es de Monterrey ya vivía aquí en la Ciudad de México no venía con ella solo el tiempo de Monterrey hasta que se estableció en México sí claro y después se hizo Doña Blanca Martínez directora directora general de Furia Musical ah no si ya transformó todo el rollo ya dejó de trabajar con Bronco y ya ella se independizó sí tú la conoces muy bien buena onda ¿no? súper bien de toda mi vida de toda la vida con el cabello chiquito cortito sí rizado de otro color sí sí claro o sea también Blanquita conoce la onda grupera a la perfección ah no sí por supuesto a la perfección a la perfección sí claro ya se tuvo que actualizar con la banda y todo ese rollo ¿verdad? porque no le quedó de otra sí claro porque no le quedó de otra entonces me imagino que entrando ella a Furia Musical ya no solo estaba al pendiente de Bronco porque ella se independiza y empieza a empaparse de todos los demás del género grupero no nada más establecida con un grupo ¿no? sí claro oye y tú creciendo en este rollo ni fuiste periodista ni fuiste manager ni fuiste nada cantante ah cantante ah cantante sí claro perfecto ahora eres cantante ahora sé cantante y estudiaste baile sí estudié sí desde chiquita 30 años de danza imagínate ¿qué me cuentas de los buques? miren esta hermosura de hacer la foto sí conviviste de cerca con los buques con los buques los originales ah no claro con los originales con los originales con Marco Antonio Solís sí hombre el chivo tipazo no tipazo muy buenos recuerdos de los mejores recuerdos en aquel entonces Marco Antonio Solís era pedísimo y fumador y fumador sale no bueno dos o tres cajetillas no sé sí 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 pero una cosa bárbara digo estamos así haciendo echando chisme muy a gusto pero es que así era la cosa así era la cosa le gustaba mucho la copita el cigarrito y las platicadas que no bueno platicaba bonito tenía muy buena plática era muy cómico porque se subía el sillón actuaba y hacía era comediante contaba chistes la gente la gente no conoce esa parte esa parte no era buenísimo buenísimo nos divertíamos lo conociste entonces cuando estaba cuando se divorció de esta señora este Yolanda del Río o quién era la esposa de Beatriz Beatriz Adriana perdóname perdóname sufrió mucho con ella el divorcio con ella en ese entonces tú lo conociste sí claro te tocó esa parte sí lo que pasa es que ellos se llevaban muy bien pero así como se llevaban muy bien dice por ahí que las relaciones que son muy apasionadas y muy intensas así también son de fuertes a la hora de los pleitos y se daban unos trenzones bárbaros sí sí claro wow mujeriego también en este marco no sé qué tan mujeriego era decían que si era mujeriego la verdad yo no lo vi tan mujeriego yo lo conocí en una etapa de su vida muy bohemio en donde el baile terminaba a las 3 de la mañana y nos íbamos del baile a las 7, 8, 9 de la mañana de estar todos metidos en el camerino platicando tomando la copita y fumando todos ellos no me incluyo porque yo todavía estaba ahí chavita pero ahí estabas bien atenta a todo sí claro por supuesto tomaba vino blanco Marco Antonio Salís así es puro vino blanco puro vino blanco ¿cierto? sí y le echaba el cigareto nunca llegaste a ver digo acá entre nos dime la verdad nunca llegaste a ver drogas en lo grupero no cocaína no mota no este no no la verdad no había no no había no yo le digo a la gente que no había no había no usábamos eso y yo te voy a decir algo yo que estuve la oportunidad de estar conviviendo con diferentes grupos musicales en cuanto a género que me juntaba con muchos rockeros y me juntaba con los gruperos y con solistas baladistas te puedo decir que el ambiente grupero era el más sano muy sano era de puro relajo una copita de vez en cuando el que fumaba tabaquito nada más fumaba tabaquito no se metía absolutamente nada y era muy sano la verdad de comparación de tantos años a la distancia hoy lo vemos no me das si tomábamos cañón no alcohol alcohol o sea el grupero se tomaba pero hasta ahí si tomaban pero hasta ahí había como dos o tres conocidos que eran tomadores pero que me dices ay si Mario Guadarrama y mi mami en el billboard premio a lo nuestro en Miami en Miami en Miami imagínate que tiempos muy guapa tu mamá no le tiraban la onda también los 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 también sus fans sí 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 por supuesto este es igual este es el otro premio billboard imagínense doce años trece años yo tenía ahí con el cantante de más claro si no me equivoco porque ya la memoria no Joe López ándale Joe López si no me equivoco este tuvo una cárcel porque hubo una niña Joe López en Estados Unidos si ya salió ya anda retomando la carrera según por ahí sé porque tampoco sé toda la historia no oye pero estabas bien bonita bueno sigues gracias cosas que me las estoy cobrando porque yo siempre te tiré la onda y nunca quisiste sinceramente nunca quisiste conmigo la verdad no 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 me tirabas la onda me hacías maldades me escondías la bolsa me pegabas el chicle y son de ule y a cada rato que pasaba y es que son de ule pero no no tanto así como no eran de ule eran de verdad eran de verdad eran de verdad sí claro vamos a pasar todavía son de verdad quiero que sepas ah todavía son de verdad sí claro todavía son de verdad mira nomás mira nomás vamos a pasar ahora a Bronco oh imagínate estaba más chiquita todavía estaba bien chiquita ahí chiquita oye descendencia tú eres tú no eres mexicana pero descendencia de portuguesa portuguesa tu mamá es portuguesa así es entonces por eso por eso tienes ese color de piel así muy como muy blanco ¿no? muy blanco ¿qué me cuentas de Guadalupe Sparsa? padrísimo la verdad viajábamos eh quiero que sepan que la compañía disquera antes patrocinaba muchas cosas invertía en los grupos y entonces invitaban a periodistas sí a cubrir el evento a cubrir el evento y eso incluía pagarles el boleto de avión el hospedaje las comidas y hasta la copita eran muy bien tratados también era un grupo seleccionado de periodistas que tenían la oportunidad de estar viajando con ellos como de cabecera para cubrir los eventos más importantes las entregas de premios los lanzamientos y los discos de oro sí como yo ya era la mascotita siempre la disquera tenía un presupuesto amplio y a veces ellos decían ok que vaya a ella también y se lo pagamos y cuando no era así el mismo Lupe el mismo Adolfo Gustavo el Buki Jorge Hernán quien fuera de los gruperos que nos tocaba esa vez hacer el viaje ellos decían yo pago todo pero que ella vaya entonces así con el paso de los años pues me fui volviendo la mascotita de los gruperos adornabas viendo los eventos adornaba viendo los eventos sí pues estabas bien bonita y luego te ibas de minifalda y todo de minifalda vestiditos sí 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 entonces arriba de ahí pues adornabas muy bien sí no y la pasábamos muy bien y con Lupe yo hice muy buena amistad cuando nos íbamos a Monterrey él me prestaba un Corvette él agarraba el otro nos echábamos dos Corvettes o sea tenía dos Corvettes dos Corvettes claro ¿qué color? rojo y blanco rojo y blanco o sea te invitaba al rancho así es pero tú ibas con tu mamá sí claro siempre iba con mi mamá de todos lados sí sí o sea sola no no sola no sola no sola no siempre iba con mi mamá y siempre tenía la oportunidad en la convivencia con los años tanto tiempo de estar viajando con ustedes que como que ya te vas haciendo afín a ciertos músicos y a ciertos cantantes ¿no? entonces ya como que mi mamá siempre estaba platicando no sé de bronco platicaba mucho con Lupe y con Javier yo me llevaba muy 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 bien con Ramiro y con Lupe que aquí es una foto con Ramiro oh sí aquí es una foto con Ramiro las ventanas Polaro esas son las Polaro exactamente ¿te acuerdas? pero ya estabas grandecita ¿cuántos años tenías ahí? no nada ya 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 y se me hace que ya alcanzabas el timbre ¿no? no es cierto y aquí otra foto con Lupe sí no tendría 14 años ahí imagínate oye pero digo yo insisto en lo mismo y discúlpame y que me disculpe todo el mundo pero te tiraba la onda todo el mundo todo el mundo ¿y a nadie le enfocaste nada? no no la diferencia de edades era mucha no pero anduviste muchos años con nosotros muchísimos ¿qué te gusta unos 15-20 fácil unos 15 años fácil sí 15-20 fácil porque yo empecé a conocernos a todos como los 8-9 años y nunca fuiste periodista y nunca fuiste nada no tu mamá era la fregona de México del periodismo así es junto con Jorge Villegas ¿quién más estaba? uy imagínate Chucho Gallegos Bob Logar ¿tu mamá en qué revista o qué periódico trabajaba? mi mamá estaba en ese entonces en Novedades ella ya había estado antes en El Sol de México ¿Novedades que era periódico? era periódico es que antes los periódicos eran las que rifaban era todo pues no existía internet entonces si tú querías saber algo de tu artista o el periódico o la revista pero no había otra cosa ¿cómo te la llevabas con Choche y Javier? muy bien Javier muy decente íbamos a su casa cantidad de veces cuando estábamos en Monterrey me acuerdo de su esposa y muy bien de su casa ¿el ingeniero? ¿el ingeniero? ¿el ingeniero? ¿el ingeniero Javier? fíjate oye te debes de sentir privilegiada ¿no? o sea el haber estado tanto tiempo pues con todos y aparte con todos no tuviste exclusividad con uno no no o sea ni nunca tuve problemas con nadie porque también esa era la parte importante imagínate iba a andar con alguien y luego íbamos a terminar del moco y ya no iba a poder viajar y volver a compartir todas esas experiencias no no era válido pero ni a escondidas no ni a escondidas ni a escondidas no nada nada nunca 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 abrojaste nada nada ni un besito chale chale hiciste una foto mira espectacular así esa foto la tienen que ver porque aquí es el grupo liberación sí Virgilio que es el director y el fundador siempre nos tiraba muy buena onda qué cara tenía Juan Tavares total que era el cumpleaños de mi mamá y siempre tenía la buena actitud estábamos atrás del escenario de comprarle su pastel era de las consentidas de los gruperos también tenemos que pensar que en esa época era difícil que entrara el grupero al DF a la capital mi mamá fue mucho muy apoyadora y partícipe de estarle hablando a otros compañeros oiga vamos a hacer la rueda de prensa vamos a echarles la mano vamos a invitarlos y ya eran aquellos no les querían echar la mano la prensa chilanga no quería el grupero no quería el grupero no lo quería no no lo quería fue muy difícil entrar así es muy complicado eran monacos eran monaquitos y apestábamos sinceramente pues no lo sé pero no querían dejarnos por lo menos para ellos sí pues sí bueno es que son otras épocas son otros tiempos entonces sí porque estaban Mijares José José y esas gentes y Emanuel y Emanuel y Lupita D'Alessio y Yuri y Daniel Arrón y lo más famoso eran los solistas y luego llegaban los siglos del norte con esos sombrerotes pues no los flecos y todo y así como que sí claro por supuesto y ya llegaban y ya eran es como hace rato estábamos platicando ya cuando ellos llegaron a la capital ya eran los temerarios pero aquí lo pintaban porque aquí como no les hacían publicidad no les hacían gran difusión pues claro que las colindanzas con el estado de México hacia otros estados de la república pues sí funcionaban súper bien pero aquí la verdad nadie los conocía porque los medios de difusión no querían publicarlos no querían hacer las entrevistas mi mamá fue muy en pro de estar haciendo reuniones y de estar invitando a todos los demás compañeros para que los fueran a ver y siempre estaba son muy buena onda conózcanlos denles chance y así poco a poco se fue sumando 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 pero yo todavía me acuerdo que hacían ruedas de prensa y había 10 reporteros aparte o sea nadie y aparte los grupos les pagaban el chupe y comidas y todos los periodistas pero ¿cierto o no? si siempre fue así pero al principio nadie iba ni con todo gratis ni con todo gratis no me digas si no fue difícil muy difícil este ¿qué referencia me das de este de Alfonso de Goyado? ¿te acuerdas de Alfonso de Goyado? ay sí qué lindo muy dedicado es lo que estábamos platicando él sí era un tipo que se ponía la camiseta muy chingón muy chingón muy chingón sí también saludos está en Zamora abrazo enorme para él claro que sí ay sí Jorgito Gil también apoyó Jorge Gil uy sí cómo no en eco en eco claro compadre de Adolfo ah mira compadre de Adolfo uy esa le hicieron compadres ah mira sí Adolfo no Adolfo siempre fue muy inteligente se hacía compadres pues de las personas que le convenían ¿verdad? así es vamos a pasar claro por supuesto los tigres del norte miren nomás sí hermosura de foto otro evento Magno mi mami entrevistando yo ahí con toda la atención del mundo y Hernán bajista de los tigres del norte claro que sí sí ¿cuántos años tenías ahí? 14 todavía no todavía no alcanzaba el timbre todavía no eras cancha reclamentaria aunque se parecía ¿no? ¿todavía olía LP? sí sí problema seguro ¿qué tal los tigres? ¿qué tal los tigres del norte? muy alivianados creo que son de las pocas agrupaciones que hoy en día siguen siendo los mismos de hace 20 30 años para mí ¿lo sigues viendo? son los mismos ¿lo sigues viendo? hasta el día de hoy así es a comparación de pues es que ya casi cambiaron mucho las cosas ¿verdad? casi no nos vemos pero por decir a Bronco no los volví a ver sí los volví a ver pero cambió mucho entró Aurelio el hermano de Lupe Lupe empezó a cambiar pero exageradamente Lupe cambió Lupe Esparza ¿ya no es el mismo? no ¿ya no es el mismo de antes? para nada ¿en serio? para nada después de que me daba regalos de que me pagaba boletos de avión de que me invitaba a todos lados de que me compraba chunches que yo quería ¿qué te regalaba? lo que quieras así como mandaban a hacer llaveros de oro para todos un llavero para la buena ¿y por qué lo hacía? ¿qué quería cambió? nada fíjate que ya viste en las fotografías que dice que yo era su bolita me decía siempre te adoro bolita entonces me llevaba a todos lados nada pues dentro de ser la mascotita lo mejor era como una hija para él ¿no? a lo mejor podía querer podía querer con tu mamá porque es de la edad de tu mamá exacto es de la edad de tu mamá fíjate oye entonces cambió Lupe Muchis Sí, no me digas Mucho, mucho Digo, perdón que nos hayamos echado un poquito de la versa Mira, sí, claro pero después de que me cargaba y me llevaba a todos lados y era una persona increíble lo vi hasta hace no sé, 5 o 7 años no me quería ni dar la mano No me digas Ni dar la mano ¿qué te digo? saludarme de beso porque eso ya fue imposible ¿no? Sí, muy cambiado ¿Y tu mamá fue ese día también? Sí, claro ¿Y a tu mamá lo trató igual? Lo mismo Porque a tu mamá hay que agradecerle todo lo que hizo por la onda agrupera Un día la vamos a tener aquí Sí, claro Para que nos platique Sí Porque tiene historias espectaculares Sí Entonces ni a ella así como que la hizo así un ladito Sí, ¿no? No quería ni siquiera darnos la mano ni beso y tú sabes que ya mirar por encima del hombro así como de ¿Y tú quién eres? En vez de correr darte un abrazo ¿no? La verdad Siempre lo hacía Corría, me daba un abrazo me cargaba me daba vueltas Mira, con decirte que ¿te acuerdas que hacían los eventos BMG Ariola? Sí, claro Sí, sí, sí Iban todos los gruperos Yo un día tenía no sé 12, 13 años y le decía a Lupe Ándale, vamos a bailar y no quería porque estaba ahí de galán con unas nenas que claro que no le iba a hacer caso a una niñita En su tiempo fue galán En su tiempo, pues como todos en su tiempo, claro ¿Sí? Sí Cuerpazo Además le metía el ejercicio viajábamos y en el pasillo del bus Estaba con la ruedita esa que tiene unos mangos No, pero quiero que sepas como una lagartija Sí Parado se inclinaba se estiraba hasta quedar plano en el piso a esta altura sin tocar el piso y a esa misma velocidad se incorporaba y quedaba de pie Sí Hacía no sé si hay 150 lagartijas de corrido No, no Lupe le metía el ejercicio cañón 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 Y era muy buena gente Sí, era muy buena gente Muy buena persona Muy alivianado Él le dijo a Oscar Flores el que era el representante que en su momento fue dueño con quien después tuvieron problemas, ¿no? Sí Pero ya eso se alivianó y todo cambió Entre Lupe y Oscar Flores fueron mis madrinos de 15 años Me regalaron una ya sabes mi collar de Liliana de brillantes Es que mi carrera era muy todo padrísimo Sí, claro eran otra cosa Y hasta fuiste ya Muy cambiado Muy cambiado Entonces Otra foto con los tigres del norte Vamos a votar a los tigres del norte Ay, sí los tigres del norte Jorge Villegas un periodista que por ahí anda mi madre y toda la agrupación y aquí su servidora Siempre de metiche Siempre de metiche Pues no, no de metiche Siempre ellos me invitaban Llegó un momento en el que ya teníamos todos los teléfonos de todos y me hablaban y tal día vamos a llegar al hotel o tal día vamos a llegar al aeropuerto Pues desde el aeropuerto pasábamos por ellos íbamos al hotel que vámonos a comer comida china que quiero comida japonesa que un corte de carne que vamos por mariscos No, bueno íbamos a todos lados a todos lados La verdad te puedo decir que sí tenemos el privilegio y el honor de haber sido las más consentidas mi mamá y yo porque siempre nos respetaron fuimos las únicas mujeres y tú lo sabes que podíamos entrar al camión de los temerarios entrar y subir para ir al baño las veces que fueran necesarias porque sabían muy bien que no nos íbamos a robar nada que todo iba a estar en su lugar Claro y que viajábamos con ustedes y todos dormíamos juntos en el camión y no pasaba nada éramos las únicas la verdad muy buenos Pero no pasaba nada contigo porque no querían ¿no? Pues porque estábamos chiquitas Estaba muy chiquita Mira, mira, mira nomás, mira nomás Sí Uy, la cara de Jorge Don Jorge Oye Estos señores sí son muy buenas personas Sí son muy buenas personas y sí respetan a la agrupación que era lo que estábamos platicando hace rato Yo no estoy de acuerdo no vamos a tirarle a nadie pero yo no estoy de acuerdo en que los líderes como lo ha sido Adolfo como lo ha sido Marco como lo ha sido Lupe agarran y se ponen a correr a todos los músicos a los compañeros y empiezan a contratar a otras personas O sea, ¿qué onda con eso? Eso no Eso no Jamás Es más, te voy a decir algo José Guadalupe Olivo saxofonista de Los Tigres cuando empezó a tener problemas de salud Sí Iba y no iba a las giras y tú sabes que hasta el día de hoy Le metían al alcohol Al alcohol Sí Tú sabes que hasta el día de hoy Jorge le paga como si fuera él a tocar y ya no está en el grupo y tiene años haciendo eso Sí, pasazos O sea, ellos jamás van a decir Él no es mi músico yo no lo conozco nunca tocó con nosotros O sea O sea Siempre valoraron siempre respetaron entre hermanos se han cuidado toda la vida y todos los músicos alternos que han estado en la agrupación ahí siguen estando y seguirán Bueno, hasta el Tigre Solitaro lo apoyan Ah, claro ¿A Raúl? Hasta él lo apoyan Hasta él lo apoyan Claro, porque él lo quiso seguir por hacer una carrera independiente pero hasta él lo apoyan Hasta él lo apoyan José Guadalupe Olivo, hombre que ya no está en la agrupación hace cuántos años no está en los Tigres sigue recibiendo su sueldo Ay, Freddy ¿Qué podemos decir de Freddy? Platícanos de Freddy A lo mejor mucha gente no lo conoce No lo conoce Pero Freddy fue el percusionista de los Tigres Los Tigres tuvieron un percusionista y fue Freddy El más chiquito Yo recuerdo que él me habló para que yo lo asesorara en la cuestión en paz Descanse Así es Le mandamos un abrazo hasta el cielo Excelente persona como todos Como todos, don Hernán Él me habló para que lo asesorara en la parte de la percusión Porque él no no sabía tocar percusión ¿Qué te gustan? ¿Tuvo un par de años con Tigres? Muy poquito Muy poquito Muy poquito Él murió muy joven Muy joven ¿De qué murió? Muy joven De un infarto fulminante Pero no juega que sea bien joven Bien joven Pero fíjate que él ya viajando ya nos había dicho a mi mamá y a mí yo me siento mal de repente tengo arritmias cardíacas yo me siento mal y siempre insistíamos ve al doctor y ve al doctor y él decía no, debe de ser el cambio de altitud tú sabes que subir y bajar de los aviones te puede ocasionar muchos problemas no digamos por la edad o porque tengas un sobrepeso porque eres más propenso Freddy era joven y delgado y mira joven y delgado empezó a tener muchos problemas cardíacos no le puso la atención a tiempo y se nos fue rapidísimo creo que tenía 25 años 24 o sea muy joven yo me acuerdo que yo lo vi en un hotel aquí en México me habló hoy se le quiero platicar contigo porque mis hermanos me quieren integrar en un grupo no recuerdo a principios de los 90 tuvo que haber sido sí claro y que me compro que me recomiendas como se toca como se hace qué padre fíjate la humildad y la sencillez de un chavo que va empezando ya buscando a un artista que ya es que ya está colocado qué diferencia ¿no? de hoy en día de los Tigres del Norte podemos hablar maravillas un día fuimos Gustavo y yo a verlos a la feria de Aguascalientes ok a la Villa Charra también traían un autobús de primer nivel que ya los temeradores también traían o sea eran niveles bien altos ahí me acuerdo cuando entramos al autobús Jorge y Hernán se pararon del asiento de la silla del sillón para dárselos para que nosotros nos entramos eso nunca se me olvida increíble así es de verdad increíble así es tipazazos a nosotros también nos tocaba en la sala del bus ver eso como ellos se paraban para darle su silla no sé a mi mamá otro periodista no les importaba ir parados recargados platicando si no te acuerdas de esa foto ay sí ahí sí para que veas ya tenía unos 18 años ay ya alcanzamos el tibre ya alcanzamos el tibre qué bonita muchacha oiga oiga pues sí caray ya me dio coraje imagínense oye y decía que me tiraba la onda y me pegaba chicles en el cabello yo no lo podía entender por qué me hacía esas maldades sí le tiraba la onda la verdad sí la verdad sí pues qué tiene no es cierto la verdad sí no es cierto estaba más ocupado teniendo que conquistar al mundo de chicas que tenía tras él la verdad otra con la cegre del norte dónde fue esta uy imagínate creo que fue en guadalajara 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 y ahí está mi mami como siempre no tú eras tú eras tú estabas pegada con tu mamá siempre 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 con tu mamá siempre con mi mamá tu mamá era la culpable de que no aflojara nada pero bueno es cierto no es cierto no aflojaba nada porque estaba súper chiquita cómo iba a aflojar algo no es cierto estaba muy chiquita estaba chiquita pero nosotros no sabíamos que estaba chiquita pues no porque yo creo que ella me veía como decíamos ¿no? como de unos 18 o 20 años aunque no lo tenía ¿siempre te has visto mayor que yo? ay sí ¿siempre te has visto mayor que yo? no no tú eres más grande siempre vas a ser más grande mi modo así es oigan oigan miren esta 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 como fotito así es era la que vendían ahí era la que se vendía claro y la abren exacto y aquí tenían nuestros nombres para autografiar y la foto así es vamos a checar perdón que la voltee perdón perdón que la voltee pero ¿dónde está? ¿dónde está la fecha? 5 de abril del 91 imagínense 5 de abril del 91 así es y así era y esto era lo más decente así empezaron ya después los otros grupos empezaron con la onda de tener como un mini escenario una plataformita atrás del escenario original sí terminando el baile se bajaban la gente se formaba ya les tomaban la fotografía sí ¿verdad? sí se cobraba y ya quien quería la firmaba ¿no? quien las chicas o los chicos le pedían el autógrafo pero antes estas estas eran las originales las originales así se vendían te daban esto ya no te tenías que hacer la fotografía con ellos la gente se formaba ellos muy amables estaban atrás y entonces empezaban a autografiar a toda la gente sí ¿te acuerdas? claro ah no y al principio ni siquiera estaban atrás los autógrafos se hacían en donde arriba del escenario ¿no? arriba del escenario arriba del escenario todavía ¿aquí está otra? uy sí que esta foto fue en Guadalajara ah mira miren cómo estaba bien jovencito y era un espárrago un espárrago de cabello largo oye ¿sabes? hay muchas personas muchas personas que darían una fortuna por esto ¿tú sabes eso? ¿tú sabes eso? no te pagaría lo que quieras por esto así por este papel por este papel que mantienes de hace 30 años 30 años sí hace 30 años a mí me hablan y me preguntan Charlie te compro una fotografía te compro unas baquetas te compro esto porque sigo conservando muchas cosas y yo lo tengo para para voy armando así como un este ¿cómo se llama? un museo claro para tu trayectoria musical también sí bueno en el búnker debo de tener de todo ¿no? ok ¿verdad? claro oye para que no digan que no estabas trabajando con los temerarios exactamente para contar para contarles a mi lo que pasa es que ahora me conocen más como youtuber que como los temerarios ah ok pero alguna vez dijeron que él nunca había estado en los temerarios imagínense después de tantos discos tantos reconocimientos pues cuando cuando cuantas giras cuantas fechas cuando me corrió don Adolfo Ángel qué tontada pero bueno esa es otra historia esa es otra historia pero decía que no trabajaba con él después de portadas de discos ¿cuántas portadas de discos? ¿20? yo creo que unas 20 imagínate dos películas dos películas videos pues yo entré cuando el grupo no era famoso y los dejé cuando ya no era famoso ¿cuando tú entraste al grupo ya estaba Gustavo? sí claro 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 ok pero acababa de entrar tenía seis meses tenía seis meses que había agarrado la voz principal ok tenía seis meses de que habían corrido a Samuel exacto al Sami y entró Gustavo pero eso siempre lo ocultaron hasta que el temerario menor descubre esa cuecilla ahí escondidilla que había ¿no? exacto porque Adolfo decía que en ese momento como que no tenían el hitazo que tuvieron después hasta que se convirtió Gustavo en la voz principal claro los hermanos Mier uy sí los hermanos Mier en otra entrega de premios los hermanos así se llamaban primero los hermanos Mier ah ok y después pasaron a los Mier los Mier ok ellos empezaron como los hermanos Mier sí Héctor Héctor es hijo Héctor Lalo el buen Edu que se acaba de ir y Alex y su servidora Héctor son los Mier son hijos de los montañeses del Alamo ok los montañeses del Alamo sí y viven en un pueblito que se llama el Alamo cerquita del cercado Nuevo León los Mier son del cercado Nuevo León ok son hijos de los montañeses del Alamo otro grupasazo viejitos ya sí ya tuvieron que haber muerto los Mier qué tal medio mamones no sí dicen que medio mamones no yo te pregunto yo no sé yo me lo llevo muy bien conmigo nunca la verdad yo no te podría decir eso porque conmigo nunca fueron así más bien sabes que eran como los fresitas de los gruperos no eran timidillos no calladillos así como que les daba pena sí muy tímidos muy penosos y fresones contigo se llevaban bien muy bien muy bien te gustaba la música de los Mier me gustaba la música me caían muy bien ellos ellos los rodarte claro tipazos todos nos llevábamos te hiciste grupera me hice grupera así es te hiciste grupera me aprendí a las canciones de memoria órale y tengo todavía un acervo ahí de los discos y las playeras bordadas de ustedes en la casa tienes todavía sí claro ¿por qué no te las trajiste haber sabido verdad? sí para haber sabido porque hicimos estos relámpagos un día voy a visitarte a tu casa claro que sí pero me haces de comer ah claro por supuesto te haces de comer sí claro lo que quieras a mí me encanta la cocina ya le dije que yo todas las veces que venga a verlo señor percusionista vamos a echar a andar el refri ok porque está desconectado porque está desconectado si lo tiene pero no lo usa el señor y yo lo voy a venir a hacer de comer con todo gusto para que tenga comidita toda la semana comidita rica casera gracias sí con todo gusto oye pero eras bien cotizadísima mira nomás no la foto del recuerdo con Ricky con Ricky Martin o sea hello sí oye era un tipazo era un tipazo y súper sencilla en ese entonces ya era Ricky Martin pero era hombre sí bueno o sea le gustaban las mujeres sí pues no había ese hombre pero creo que a ella no le gustan tanto las mujeres no no a ella no le gustan las mujeres o sí no pues creo que no ya se casó o sea en ese entonces sí claro quería todo contigo sin problemas sin problemas sin problemas sin problemas ahí se ve convivimos cantidad de veces en el teatro Aldama porque yo era muy amiga de Angélica Vale y mi mamá muy amiga de Angélica Ortiz que era la abuelita la productora de teatro de Angélica María y yo de la Vale entonces pasábamos muchísimo tiempo juntos yo me aventaba todas las vacaciones de verano de la escuela cuando antes eran dos o tres meses en casa de la Vale y desde ahí conocí a Ricky te puedo decir que Ricky siempre tuvo el ángel que tiene hasta el día de hoy Ricky es un chavo que salía en el teatro Aldama al escenario y toda la práctica sí siempre lo quisieron mucho sí muchísimo y muy buena persona muy buena persona extraordinaria persona que yo lo conocí en una siempre en domingo en Aguascalientes ahora ya a principios de los noventas uy imagínate que ahí mismo conocí a Mana uy imagínate a Fer y a Alex Alex cuando sacaron un cassette exacto de cuadritos así no me acuerdo qué canción nos lo regalaron autografiado rayando el sol rayando el sol rayando el sol iba Alex mesa por mesa en el restaurante donde estaban hospedados todos los artistas mesa por mesa y nos daba un cassette a cada uno fíjate tenía mucha humildad Alex Fernando no Alex de Mana era un tipazo era un tipazo yo todavía hace mucho que no los veo pero era un tipazo sí claro era un tipazo después coincidimos en la boda de Marco Antonio ustedes no fueron a la boda de Marco Antonio Solís no ya no fueron ya no ya se había transformado en otra persona lo siento ya no fueron recorridos ya no ya no oye platícanos de esta foto esa foto está padrísima eran los cumpleaños que hacía la señora María Sorte en su casa aquí está su servidora mi hermano los dos hijos de de María Sorte y quien hoy en día es Omar García Harfuch el jefe de la policía aquí está bien chiquito y aquí está Beto Barrera que también ha sido director de TV novelas y de cantidad de periódicos y ahorita está trabajando también miren aquí está Betito uy bien chiquito cómo no también muy buen amigo muy bueno muy buen amigo y nos conocemos de toda la vida María Sorte pero María Sorte te nunca entró bien feo ¿sí? no era muy tranquila yo te pregunto yo no sé no 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 era muy tranquila era muy tranquila muy tranquila y para cerrar con broche de oro porque nos podemos quedar tres días aquí tres días sin problema y platicando anécdotas historias viajes muchísimos luego nos vemos para platicar de la onda rockera porque también hay historia que contar ah sí pero no nos veíamos antes vamos a darles nada más una probadita de cuando yo empecé a invitar a los amantes de Lola a Malta de Vecindad y a diferentes elementos de diferentes agrupaciones rockeras con el Guki ah los empezaste a llevar los empecé a llevar a los bailes a los bailes a los bailes y también los llevé con Temerarios y también los llevé con Bronco y también los llevé con los Tigres porque los rockeros se quedaban sorprendidos del poder de convocatoria que tenían los gruperos no lo podían creer entonces empecé a meterlos a meterlos y a presentarlos un género tan distinto uno de otro y también tenemos muchas anécdotas buenísimas de esa época pero sí con esto vamos a cerrar ay mira platícanos mi padrino yo me llamo Liliana María porque él era Mario Moreno Cantinflas entonces él es mi padrino de bautizo y el Indio Fernández Cantinflas es tu padrino de pila sí de bautizo de bautizo ¿no me estás mintiendo? no para nada ¿tú te la llevaste muy bien con él? súper bien o sea te bautizo se tomaba su copita su coñac su puro me sentaba en la pierna y entonces ¿qué onda vieja? y así empezábamos a platicar yo tenía imagínate nada se me pone la piel chinita ahora sí este ¿cómo era él? como persona muy lindo muy lindo muy lindo era el mismo que conocemos en la tele así desmadroso no era desmadroso era todo lo contrario muy bien muy bien vestido muy bien vestido corbatita bien perfumado rasuradito y muy tranquilo nada que ver con su personalidad con su familia normal bien con su esposa sí ya no me tocó que él estuviera con la esposa porque él duró en realidad poco tiempo con la esposa ¿no? ¿y qué tal? ¿cómo se comportaba? o sea, le llegaste a ir a visitar a su casa a su casa a la oficina al restaurante a todos lados ¿en serio? tengo todavía regalos que me dio de esa época guardados súper bien atesorados sí no ¿conviviste cuántos años con él? más o menos 10, 20 años no, yo creo que unos 10, 15 años desde que nací hasta que él murió de cáncer ¿el murió de cáncer? el murió de cáncer en la ciudad de México ¿te tocó la última etapa también estar con él? sí me tocó irlo a ver a la oficina ya había pasado por la etapa de quimio ya venía de Estados Unidos y ya le costaba trabajo hablar articular palabras porque su lengüita se iba de lado y pues era muy complicado ya estaba yo acostumbrada a verlo impecable y él ya tenía ya sabes el nudo de la corbata de lado los lentes mal puestos y el problema de la lengüita y ya estaba deteriorado ¿recuerdas de cuántos años falleció? no solo te puedo decir que yo iría habría entrado quizás a primera de secundaria estaba muy chavita sí una lástima uno de los grandes que deja este país y siempre le deja una huella y un sello en todo el mundo de quién fue Cantinflas qué chulada ¿verdad? sí pero te voy a compartir por ahí tengo unas fotografías y tengo los cassettes de todo lo que él grababa cada vez que iba a la oficina a verlo cada vez que comíamos juntos él siempre llevaba su grabadora fíjate qué buena actitud su grabadora y su cassette de aquel entonces y tengo un montón de conversaciones con él ¿en serio? ¿sí? luego las compartes para compartir sí claro que sí por supuesto qué rica qué rica plática prométeme que vas a venir otra vez sí ahora sí me agarraste un poquito este en curva sí porque pues me encontraste y me hablaste y así fue así como muy rápido no lo esperabas sinceramente sinceramente te voy a decir algo yo no pensé que siguieras siendo la misma persona de antes porque tú sabes que el éxito y el ego cuando no se tienen los pies bien firmes sí te transforma como persona sí y no sé por qué yo tenía mis dudas por ahí alguna vez hablé con Gustavo cuando ya todos se habían separado y estaba muy cambiado también ¿no? sí entonces yo tenía mis dudas cuando lo lo pude encontrar aquí al señor gracias a la mayoría de la tecnología sí y de las redes sociales sí fue un gusto increíble decirle bueno muy bien si tienes tiempo platicamos te mando mi cel y ya tú me dices qué onda sí y cuando sí contestó y empezamos a platicar oye risa y risa de volada ¿verdad? ¿te acuerdas? ¿cuántos hemos durado esperados en el teléfono? una hora y media dos horas ¿de acuerdo? sí, claro fue increíble fue darte cuenta fue mirar como dicen recordar es vivir sí y fue darte cuenta que sigue siendo el mismo Charlie Ábrego que yo conozco hace 25 años la verdad muchísimas gracias ay sí es un gusto maravilloso saludita con café un gustazo un gustazo espero que se hayan entretenido les hayan gustado gracias a todo lo que comparten a los que nos dejan comentarios salud a toda la gente de Estados Unidos cuídense todavía estamos en pandemia les mandamos un abrazo muy muy fuerte con mucho cariño desde aquí desde el búnker de Charlie Ábrego así es ánimo y saludcita con café saludcita con café qué chulada mira nomás mmm 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 mmm